Hoy quiero contarles de este nuevo proyecto llamado Ecoteatro. Desde mi experiencia, son acciones y actividades que se han dado en distintos procesos. El quehacer escénico construye, sustenta y aporta los principios ecológicos. Soy Enet Quispe Castillo, soy actriz y gestora cultural. Hago circo y teatro comunitario. Desde que llegué a Villa, a esta casa aprendí a sonreír. Yo sé que todos sonreímos, pero aquí aprendí a sonreír con esperanza, con lucha, con coraje, con sueños en comunidad. Desde el teatro, hemos trabajado cinco acciones que han sido muy importantes para mi formación. Y hasta el día de hoy, lo tenemos en práctica. Recreación Recreación Desde nuestra experiencia teatral, nosotros como actores recreamos la vida, con diferentes elementos, para recrear escenas. Son procesos creativos, porque cada actor es único. Para nosotros es una tarea, un compromiso, una laboriosidad, una práctica de día a día, porque es nuestro oficio. El recrear desde nuestras voces, nuestras energías, nuestras palabras, nuestras emociones de diversas maneras para representar y así llegar hacia el público. Bienvenidos a toda esta experiencia. Nos vemos en el cuarto video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!